La Comisión de Postulación de Aspirantes para sustituir a los cuatro integrantes más antiguos del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria comenzó con la depuración de los 48 expedientes que recibió el viernes 24 de enero. De esa cuenta, cuatro de nueve currículos examinados quedaron afuera del proceso. Bueno, hoy revisamos nueve expedientes, de los cuales cinco fueron aceptados y cumplieron con todos los requisitos establecidos en ley y cuatro fueron descartados. Eso es ahorita lo que hemos trabajado. Ustedes han visto que se van trabajando de una forma muy detenida, si lo quieren ver así, realmente muy minuciosa, para establecer que se cumplan con los requisitos que están establecidos en ley. Los profesionales que no cumplieron con los requisitos de ley son Héctor Hernández, Luis Alfredo Alvisuris, Leonel Alfonso Gaitán y Regina Elizabeth Farfán. Según se informó, fue creado un comité para la revisión de casos específicos, el cual deberá determinar con precisión los motivos por los cuales algunas personas quedan fuera del procedimiento. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias!